¿Qué tal, doctor de Grupo Eclipse? Buenos días, bueno, estamos en el estudio al maestro Mauricio Cámara Leal, Secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del Estado. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Lari, ¿qué tal? Buenos días. Al estudio de Grupo Eclipse. Nos vas a conocer los primeros de información de Programa de Movilidad Internacional a nivel posgrado. Es correcto. Fíjate que la semana pasada, hace 10 días, el gobernador Mauricio Vila nos da la instrucción de ampliar este Programa de Movilidad. Este Programa de Movilidad ya existía en donde alumnos de licenciatura o ingeniería se van al extranjero. El año pasado mandamos a 170, este año estamos mandando a 340. El año que viene vamos a mandar a 500 más 50 maestros, pero el gobernador Mauricio Vila me dice oye, vamos a hacerlo de nivel posgrado y es por eso que hace 10 días sacamos la convocatoria para que 5 personas puedan ser seleccionadas a través de un proceso para irse al extranjero a estudiar prácticamente un año. Es una estancia de 10 meses con todos los gastos pagados. ¿Cuáles son los gastos? Obviamente la transportación, el avión, obviamente el hospedaje, los alimentos y obviamente también el valor del curso que ellos van a tomar allá durante 10 meses. Entonces esta convocatoria está abierta desde la semana pasada, 10 días más o menos y va a estar abierta para recibir los expedientes digitales hasta el 6 de septiembre. Los expedientes físicos o la evidencia física al 8 de septiembre, digamos, esas son las dos fechas de cierre. Y luego de eso viene un periodo de entrevistas que van a ser unas entrevistas de uno a uno para todos los candidatos, las candidatas que quieran participar y el día 22 de septiembre se van a dar a conocer los resultados. Esto es para que en enero, a partir de enero, se puedan empezar a ir estas personas. Estamos calculando las dos últimas semanas de enero o las dos primeras de febrero. Y te repito, es una estancia de 10 meses en la Universidad de Regina en Canadá con todos los gastos pagados. Cuenta, la gente cómo puede llegar, a qué página. Claro que sí. Mira, estamos en www.cies.yucatán.gov.mx y también al correo concurso.cies.gmail.com. Estas son las dos vías, tanto en el correo electrónico pueden preguntar todo lo que necesiten y en la página de internet, pues allá está la convocatoria con todos los requisitos. Te piden requisito, por ejemplo, el máximo de edades de 30 años. Tienes que haber terminado tu licenciatura de tu ingeniería, contar con la carta de pasante, o sea que ya estés liberado y tener máximo 30 años. Ya 31 pues ya no participan, es un programa para jóvenes. Y la otra es que tienes que tener un promedio mínimo de 9. Esos son los dos requisitos, digamos, más sobresalientes. Obviamente hay, pues, la foto, el INE, el CURP, el comprobante domiciliario, ¿no? Pero allá está toda la información en la convocatoria y estamos invitando a las y los jóvenes a que se metan, a que conozcan esta convocatoria y pues se hagan acreedores a esta beca, a este apoyo de 10 meses en una universidad de Canadá. ¿Qué tanto la gente, qué tanto se ha acercado a ustedes? Pues mira, ya tenemos alrededor de 80 expedientes ya que ya nos han llegado. Hay unos expedientes que están incompletos, etcétera, pero al menos en 7 días, en 5 días hábiles, digamos, ya tenemos alrededor de 80 interesados que están pidiendo información, que están mandando algún tipo de documentación. Y pues bueno, invitarlos para que vean la convocatoria, chequen las fechas, insisto, el 6 y el 8 de septiembre son los días claves porque se cierran y estar pendientes de las entrevistas que se van a llevar a cabo del 12 al 15 de septiembre y la entrega de resultados va a ser el 22 de septiembre. Pues ahí está el auditorio, a los jóvenes que se pongan en contacto, es una buena opción y pues les damos las gracias al maestro Mauricio Cámara Leal, secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Gobierno del Estado. No hombre, al contrario, muchas gracias por su tiempo.